Este estudio destaca que la celebración de Halloween se ha ido incrementando en los últimos años en Bogotá. Esto quiere decir que aproximadamente de quienes festejan en Bogotá, el 31% de las personas se disfrazan, el 29% va a fiestas temáticas como las que van a suceder ese fin de semana, y el 22% sale a pedir dulces también con los hijos y generalmente en familia a los centros comerciales y al comercio. Pero hablamos con el director de Fenalco Bogotá y nos destaca ese incremento en la participación en Halloween. Vemos como cada vez se celebra más, hablamos de que el 63% de las personas en Bogotá tienen algún tipo de actividad alrededor de la fiesta de los niños. No solamente está el tema de los niños que obviamente dispara la venta de dulces, el consumo de dulces en esta época es muy alto y es el pico más alto del comercio en este tema, sino que también lo que tiene que ver con vestuario, disfraces, restaurantes, bares, todos ellos tienen actividades y muchas fiestas para la noche o para el fin de semana donde está el 31 de octubre. Pues este estudio también menciona que en promedio un bogotano gasta aproximadamente 180 mil pesos en torno a la celebración de Halloween. Esto quiere decir que aproximadamente se invierten 65 mil pesos en un traje o en un disfraz. También se pueden conseguir esos disfraces de 28 mil pesos en el mercado, entonces los precios pueden ir variando. También las personas que van a Halloween pueden destinar aproximadamente 10 mil pesos en lo que es la boleta, el ingreso, que también incluye a veces el consumo. Y sobre todo en esas fiestas se pueden invertir entre 40 y 70 mil pesos. Hay que decir que este estudio también destaca que hay una gran participación en pagos en efectivo. Esto quiere decir que el 85% de las personas hacen todos sus pagos, todo lo que tiene que ver en compra de dulces, disfraces y demás en efectivo. También lo que más se compra en Halloween son dulces y chocolates. Hay que tener también en cuenta las recomendaciones de la Secretaría de Salud en torno a la compra de los dulces. Hay que seguir unas recomendaciones que no estén dañados, que no tengan una decoloración o que no estén vencidos para que esta celebración de Halloween no tenga ningún inconveniente con los bogotanos. Gracias por ver el video.